Hola, yo soy Cristian Rodríguez, cofundador y CEO de Amarilla.co. Estamos aquí compartiendo desde Google Launchpad. Algo que queremos destacar es lo que hemos aprendido en este proceso con Apps.co y Google. La estrategia de design Spring nos ha servido muchísimo para poder implementar en nuevos proyectos que queremos emprender ahorita en el mercado.